Ese aplauso lo está recibiendo Thalía con su título equivocada. ¿Cómo estás Thalía? Mucho tiempo que no te veía. Muchísimas gracias por hacer esto posible. De verdad que es un honor ser partícipe de esta unión. De esta unión de todos estos latinos bellísimos que estamos no solamente en el estudio, sino conectados a través de la televisión en tantos hogares, mi don Francisco. Y que tú lo hayas fomentado y lo hayas hecho es un honor. No, lo hemos hecho entre todos, pero quiero decir además que la gente tenga paciencia, porque hay tanta gente llamando y no tenemos tantos telefonistas, 1-800-842-2200 y también univisionaiti.com. Yo pienso que esta noche nosotros tenemos que demostrar que somos una comunidad solidaria. Que somos unos campeones y para eso yo traje algo, don Francisco, te traigo una sorpresa, que se me ocurrió en estos días, me vas a perdonar si es una locura, pero creo que es muy importante. Obviamente mi pueblo, mi México, siempre está presente. Y yo quise traer la verde, que es la camiseta de nuestra selección, y la firme. Y yo quisiera que todos mis compañeros que pasen hoy por este escenario, que estén en los teléfonos, que estén trabajando, firmen las camisetas que traje para que también las pueda subastar y ganemos mucho dinero para ayudar a todos nuestros hermanos de Haití, que están pasando la mano. Muy bien, lo vamos a hacer. Mira, no te vayas porque tenemos en primer lugar un recuerdo para ti. Queremos que te lleves este recuerdo, porque yo creo que podemos hacer esta noche una noche histórica. No lo sé todavía porque estamos empezando. Y tu participación y la participación de todos los artistas que todavía faltan por llegar, porque la mayoría dijo presente. Todos los que pudieron, dijeron presente. Todos, todos, todos. Cuando nos llegó la invitación, yo me imagino que todos dijimos, por supuesto, ahí estamos, es nuestro granito de arena. Y como lo has estado diciendo y lo ha estado diciendo Gloria, y todos nuestros compañeros que están aquí, un dólar. Un dólar hace la diferencia. Ya 10, ya 15, 20, 50 hacen más diferencia. Mira, ya que estás hablando de México, no solamente de México vamos a mostrar la camiseta, sino además de México tenemos a la primera autoridad que también se ha hecho presente en este programa Unidos por Haití. El presidente de México, el señor Felipe Carlerón, está aquí. Adelante.